El laboratorio Rojas Gómez cumplió 62 años de existencia y 40 años en manos de la doctora Cilia Rojas de Molano. La calidad humana de Cilia Rojas de Molano con los pacientes y la formación de varios profesionales en su laboratorio la han llevado a cumplir 40 años en esa labor. Empezamos un poco difícil porque recibí el laboratorio, la persona que me lo vendió prometió hacernos todas las conexiones que efectivamente eso no se dio y empecé con dos auxiliares de laboratorio, un auxiliar de servicios generales y pues yo hacía toda la labor profesional. Si bien los comienzos no fueron fáciles, la intención de mejorar las metodologías y realizar mayores esfuerzos que garantizaran mejores servicios llevaron hacia adelante el laboratorio Rojas Gómez. Gracias a Dios fuimos creciendo, fuimos creciendo y poco a poco fui cambiando las metodologías porque gracias a Dios yo venía de una, de trabajar en una división de investigaciones. Entonces tenía cierta experiencia, además que yo fui empleada 15 años antes, durante 15 años fui empleada y me independicé prácticamente en 1979 cuando regresé aquí a Tuluá porque yo soy tulueña. Una de las cualidades que ha caracterizado a la doctora Cilia Rojas de Molano es el trato con sus empleados y pacientes. No, pues la doctora Cilia es una persona muy humanitaria.